En República Dominicana la seguridad del Presidente de la República y de su familia es atribución de un órgano especializado, el CUSET. De ahí la relevancia de la acusación que ha formulado el Ministerio Público contra oficiales generales en varios casos por presunta corrupción en ese órgano. Lo que ha hecho la Cámara de Cuentas es hacer una investigación especial a cómo se manejó el CUSET desde el año 2012 hasta el año 2020. Es justo el periodo de gobierno de Danilo Medina. Vamos a ver ese documento, señor director, se lo compartía. Y a decirle a la gente que son poco más de 400 páginas, quiere decir que ahí es mucho lo que hay que leer. Más de 400 páginas, estamos hablando exactamente de 403 páginas, vaya descendiendo. ¿Dónde queda acreditado? Por ejemplo, que se cobraba dinero y tenían militares que tenían que pagar dinero a otros, depositarlo en otras cuentas. Diversas situaciones anómalas que quedan documentadas en este proceso. Combustibles que no tenían evidencia de haberse servido. Gente que tenía beneficios que no necesariamente era parte. Aquí tenemos, yo estoy, señor director, si vamos bajando, por la página, por ejemplo, le voy a poner la página 42. En la página 42, ¿qué encontramos? Se hizo una inspección física, en la página, suba la 43 al final. Ahí, un poquito más arriba, en la 43 al final, dice, Mediante la inspección física de 14 domicilios de compañías que suministraban bienes y servicios al CUSET durante el periodo de la investigación, se observó que 9 de estos domicilios no fueron localizados, a los cuales el CUSET desembolsó el monto de 320 millones 901 mil pesos. A continuación están, entonces vamos a ver el cuadro siguiente. Estos, estos, ahí están los nombres de las compañías que recibieron dinero, con el número de teléfono incluido. Son compañías, por ejemplo, hay una que está en la Vicente de San Vicente de Paul, en la Plaza Jason, no localizado. En la Jesús Galíndez, del Ensancho Sama, no localizado. En la Octavio Mejía Ricardo, 194 en Alma Rosa I, no localizado. En la Prolongación México, número 36 de Herrera, no localizado. En la Avenida Las Palmas, 43 de Villa Aura, no localizado. En la Calle Las Palmas, 43 de Villa Aura, no localizado. En la Calle 4, número 8 de Villa Aura, no localizado. En la Plaza San Martín, número 82, local 13 de Villa Juana, no localizado. En la Calle Paseo de los Indios, esquina Calle Justo Castellanos Díaz, número 38 de Las Praderas, no localizado. A mano derecha, con los nombres, están todos los números, ahí está la identidad. Y entonces fueron 320 millones de pesos que cobraron esas compañías no localizadas. Así tenemos otras realidades. Dicen, adición a la inspección física, página 43, señor director, realizada al proveedor. Dice, en una entrevista realizada al propietario, Wellington Fernández, observamos que este proveedor actuaba como intermediario que realizaba las facturaciones de combustible al CUSET, sin embargo, no suplía el combustible, desconociendo el proveedor quién suplía ese combustible. Y si bien facturado era entregado al CUSET la factura, pues se limitaba a la facturación y al cobro de dicha factura. Es decir, un señor que vendía, como que él vendía combustible, pero él nunca dio ese combustible ni sabe nada de eso. Ese señor fue entrevistado, el señor Wellington Fernández. Dice, realizamos solicitud a la Tesorería de la Seguridad Social sobre los aportes y cantidad de empleados de las siguientes empresas, obteniendo información detallada en el siguiente cuadro. Y ahí habla el número de esto, cuánto aporta. Por ejemplo, hay al menos dos empresas que no existen la base de datos de la Tesorería. Seguimos un poquito para ver, por ejemplo, esto informa en la investigación especial al Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSET. Ausencia de estados financieros, estamos en la página 45, principios, observaciones de la investigación. Seguimos en la página 46, la entidad no registra sus operaciones a través del sistema de información de la gestión financiera del Estado. Seguimos, y ahí le ponen las leyes, la manual de funciones no aprobado. Ausencia de comités de ética, estamos hablando de la página número 50. Es increíble toda la información que tiene esta investigación. La entidad no publica los procedimientos de compras y contrataciones, página 51. Señor director, vamos subiendo. Ausencia de planes de compra, ausencia de contratos, página 53. Nóminas no registradas en la Contraloría General de la República. Y entonces, la falta de información respecto a las nóminas, página 56, señor director, representa una de las limitaciones al alcance de nuestra investigación especial. Página 56 al principio. Dice, lo cual imposibilitó el análisis de pagos realizados por este concepto. Esa es la página 56 cuando yo desplazo y es 53. Ahora estoy entendiendo lo que pasa, que en la mirada de mi pantalla, es la 56, pero era la 53, señor director, según la marca, 53 al principio. Donde dice, la falta de información respecto a la nómina representa una limitación al alcance de nuestra investigación especial, lo cual imposibilitó el análisis de los pagos realizados por este concepto. Por ejemplo, incentivos y escalafón, hasta agosto de 2020, 4.992.000, 2019, 3.499.000, 2018, 2.508.000, fue ascendiendo. Sueldo de personal igualado, cero en los demás, pero en el año 2020 se dispara a una cifra millonaria. Compensación de servicios de seguridad, 134 millones, 184 en el 19, 183 en el 18, 106, 37 en el 2016, 37. Era más bajito, según se fue como afinando, fue subiendo los montos. Compensación por resultados y bono de desempeño también, que aparece en el 2015 con 22 millones, unos bonos por desempeño, y una compensación que solo aparece en el año 2013. Entonces, eso no está claro. Debilidades detectadas en los pagos realizados al personal de nómina. Dice, realizamos una selección, señor director, página número 54. Realizamos, al final, realizamos una selección de 15 empleados que se presentan en el reporte de nómina digital del mes de agosto entregado por la entidad, de los cuales localizamos 8 personas para realizar entrevistas sobre las funciones realizadas en la entidad y los pagos recibidos durante el año editado, de lo cual identificamos las siguientes situaciones. Pagos realizados al personal que no labore la entidad. En la realización de la entrevista al personal, identificamos que la entidad realizó pago a las siguientes personas, las cuales expresaron que no son empleadas y que nunca prestaron sus servicios al CUSED. Oigan eso. Entonces, ahí viene una lista. En la página número siguiente, la página número 55, señor director, ahí tiene los nombres. Kirsi Adelaida Ferreras Fabián. Recibía 30 mil pesos mensuales. Sueldo depositado según entrevistado, 30 mil. Sueldo de nómina agosto, 30 mil. No suministrado. Tiempo de nómina según entrevista, no suministrado. Octubre 2017, mayo 2021. Montos pagados durante ese periodo, 734 mil pesos, pero ella no era de ahí. Joselina Durán Baloy, 30 mil pesos mensuales. Desde el 2018 hasta el 2021, 1 millón 378 acumulaba. Héctor Iván Castillo Frías, 30 mil pesos mensuales. Eso era desde el 2017 hasta el 2021. Orquídea Sena Ramírez. Rolandi Altagracia Rodríguez. Francis Vittel González Méndez. Noelia Alexandra González Méndez. Total de dinero en esas condiciones, mírenlo ahí, 6 millones 575 mil 676. Debo decir que el otro día me hablaron de un señor que le dieron un empleo en la administración pública ahora y entonces se encontraron con que él estaba nombrado en otra entidad. El señor nunca supo que él estaba nombrado. Él no ha sido empleado. Entonces él cogió para allá a ver cómo es eso. Él no sabe quién ha cobrado el dinero todos estos años. El señor anda loco buscando a ver qué fue lo que pasó. Yo le dije que hablara, pero la gente le da miedo de hablar porque creen que entonces van a perder el empleo, que qué sé yo qué, que cuidado, que bien. Y entonces él no quiere hablar, pero realmente él anda buscando ver dónde fue y cómo fue que era supuestamente empleado. Diferente a una señora que vino a verme y me dijo que la habían cancelado en una institución pública. Dice, mire, yo estoy aquí con una señora mayor y yo con los mayores soy débil porque mi papá era mayor y siempre uno como que con los mayores es más débil. No, si uno ve un viejito, aunque uno no tenga tiempo, uno le dice, espere ese señor, y uno busca la manera de atender a un viejito. Entonces le dije, señora, espere un momentito y voy. Dígame, doña, mira que a mí me cancelaron, que yo enferma y yo estaba de licencia. Entonces, claro, si cancela a una persona mayor de licencia, oye, qué abuso. Ok, señora, voy, pero eso es una barbaridad. ¿Dónde fue eso? Total, comienzo a escribir, pensando yo venir a contarle a ustedes, ¿no? Lo de la señora. Pasó hace dos o tres semanas porque yo no quería que la señora se sintiera mal y yo sé que esa señora jamás me ha vuelto a ver, seguro. Entonces le digo, doña, dígame, ¿y desde cuándo usted está de licencia? No, yo tuve un problema. En el año 2017, yo trabajaba y entonces me dieron una licencia. Desde el 2017 hasta la fecha, ese señor estuvo con un salario de licencia médica. En alguna entidad pública, desde el 2017 la cancelaron. Ella viene a decirme que estaba de licencia. Le dije, mire señora, si usted tiene una discapacidad, la seguridad social estipula cómo se hacen los procesos por discapacidad. Se llama pensión por discapacidad. Sí, me lo dijeron, pero entonces era como, ah, más seguro tener un salario, ¿verdad? Y entonces sí, bueno, pues es un problema, vaya a la seguridad social. Mira a ver cómo lo resuelve, pero la verdad es que si yo salgo, si yo la pongo en la televisión, a usted decir que desde el 2017, usted está cobrando porque usted tiene un dolor en el pecho, una cosa, una situación. Y estamos en el 2022, usted comprenderá que a los contribuyentes de República Dominicana no le va a parecer bonito eso. Van a decir, oye, pero yo pago impuestos y esa señora, ¿qué es lo que cree? Entonces me dijo, bueno, muchas gracias y se fue. Mañana es otro día, señores, eso ya lo comenté, pero para que ustedes vean, o sea, es así. Y yo, y por poco, o sea, uno tiene que hacer todas las preguntas, porque si por, no quiere saber uno, yo digo, esta señora cancelada en plena licencia, hay que preguntarle, ¿cuándo comenzó su licencia, señora? ¿Ven? En el 2017. Nos vemos mañana, aquí estaremos a las 11 de la mañana. Pasen buen día. Pasen buen día. Pasen buen día.